... Sí, hoy recibiéndolo a Gustavo acá en Vicente López, en Munro, en pleno Munro. La verdad que los dos somos intendentes muy comprometidos con lo social, que queremos trabajar en el camino este casi utópico, pero que es un muy lindo objetivo de un país con pobreza cero. Y bueno, hoy recibiéndolo a él, así como yo otras veces he ido a ver el trabajo que hacen con distintas ONGs, o desde el municipio, o desde el estímulo de la primera infancia, donde San Isidro tiene mucho trabajo hecho, hoy recibiéndolo acá en nuestro CBJ, en nuestro Centro Barrial de Juventud, para que vea la experiencia que hacemos, dándoles herramientas a los chicos para que se superen, para que crezcan, para que se integren. Así que nada, una alegría recibirlo acá. Acá me gusta, hay un muy buen ambiente, yo veo una muy buena onda. La primera impresión es la que vale. Esto es la primera vez que cruzaba el umbral del lugar, la verdad que la impresión que me dio es excelente. El ruido tiene que ser así, bueno, estamos en un lugar de juventud. Y me gustó la transparencia del lugar, me gustó la luz, me gustó el hecho de que estuviesen enganchados con el arte, con la música, con la cuestión productiva, con el trabajo, con el trabajo y más ligado a cómo es la posibilidad de trabajo hoy hay, que tiene más que ver con la cuestión de la electrónica que de la electricidad. La verdad, esto, o sea, en realidad vine para aprender cómo es que se puede hacer de estas mismas posiciones en San Isidro. En lugares donde, que sean, en lugares del medio, obrero y cercanos a zonas vulnerables. El gran objetivo de esta sede es darle a los chicos herramientas para que sostengan escolaridad, que no se caigan del sistema. Esta es una sede que trabaja básicamente de adolescentes, chicos de 12, 13 años en más. Tenemos también nuestro centro barrial de infancia. Pero que no se caigan del sistema y que aprovechen el resto del día para seguir aprendiendo. Tal vez cosas que no se dan en el aula, porque no aprenden reggaetón, porque no pueden jugar con un LED, porque no tienen robótica o edición de video, que lo puedan hacer acá. Pero todo tiene un objetivo grande, que es educar y darle herramientas para que sean personas de bien.